Saludos mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla. Nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal y el día de hoy les vengo grabando este video con el majestuoso Irizar I8 en un chasis integral. El día de hoy estamos como copilotos, vamos a disfrutar el trayecto así. Estamos en la caseta de Ciudad Quinenes y Gómez Palacio y yo creo que vamos a dejar el viaje por aquí por Cuenca Me. Así que espero que disfrutemos el viaje aquí en esta gasolinera, justo en esta gasolinera vamos a dejar el viaje. Bueno, es para mostrarles un poquito de cómo suena esta majestuosa unidad. Y pues nada amigos, pues nada vamos a estar platicando un ratito acerca de las nuevas unidades Marco Polo G8 que integró autovías. La verdad no sé a qué grupo pertenezca, yo me imagino que a Yamsa. Si no vamos a preguntar de una vez. Vamos a preguntar a qué grupo pertenece. Yamsa. Pero bueno amigos, se ven bastante interesantes, me imagino que también es como que una línea económica la de autovías. Yo no sabría decirles si es una unidad o una línea de primera clase. Pero también le han aplicado los efectos Cascada. Porque también le mandaron unidades, bueno anteriormente tenía unidades Malayat. Y este, no sé, ya la verdad desconozco bastante si tiene, si de qué grupo pertenezca. El, no, pero está muy bueno, la verdad sí se ven muy buenos. Es una cromática muy llamativa la de autovías. Autovías, ya, ya la teníamos este, en, en México, ya, los Marco Polo G8, en Paradisos también. Eh, G7, G8 perdón. Y también este, en otras, en otras líneas. Pero a mí, mi Marco Polo favorito, eh, yo creo que es de Costa Lin. Está demasiado llamativo, está muy bien hecho. Y el de ETM, el de enlaces y festes nacionales. Y el otro que es el que más me gusta, amigos. El de ETM. Vamos a pasar a la bolsa de caseta por aquí, amigos. Y se preguntan de qué, eh, de qué línea estamos, eh, conduciendo esta belleza. La verdad es que ninguna, es un, es un skin en, en blanco. Pero también se ve lujoso, eh, también se ve muy bueno. Y lo que sí es que tiene como que el freno muy, demasiado rígido. Porque, miren. Ay, no. Estos, estos frenos sí te sacan volando. Pero bueno, vamos a pasar la caseta por aquí. Ya estamos entrando, vamos a entrar a Ciudad Jiménez. No es cierto. A, este, Gómez Palacio, perdón. Disculpen, se ando medio. Medio, este. ¿Cómo decirlo? Es que me acabo de despertar. Y creo que, que amanecí un poquito gripado. No sé, amigos. Pero es la gripa, la gripa. Ahora, a través, para dónde. Nos manda el GPS. Y, pues, nada. Pero, ustedes, amigos, cuéntenme. ¿Cuál es su Marco Polo G8 favorito? Y, miren. Yo, la verdad, yo dudo demasiado que, que, este. ADO, o que alguna línea de grupo ADO, meta a Marco Polo G8. La verdad, yo lo dudo bastante. Porque, o sea, hasta líneas de turismo. Hasta líneas de turismo han metido a Marco Polo G8. Y, este. Y uno nuevo y uno de esa generación. La generación 8. O sea. Está extremadamente caro, ¿no? Tienes que pagar importación. Aduanas. Más la cafetería. Más el chasis que deseas. Este. Más la pintura. Y las amenidades que le quieras meter. Este. A los pasajeros. O sea. Yo me imagino que el básico. Áfrico habla como en unos. ¿Qué? 10, 15 milloncitos de pesos. Así nomás para calcularle. Yo me imagino que así es. Es este. Está algo cariñoso. Ahora no me quiero imaginar. Cuánto cuesta la versión más. Equipada del Marco Polo G8. Por lo menos un. Un este. Un. De un piso. Ahora no me quiero imaginar. El de dos pisos. Ha de estar igual. O hasta un poquito más caro. Lo que sí no me gustó del Marco Polo G8 es. Eh. Que pues. Ya les están extinguiendo todo como que. Los. Los vidrios. Los espejos. Los espejos. Este. Tradicionales. Pues. O sea. Está muy buena. La tecnología que trae. La nueva generación. Pero. Como que no me atrayes demasiado. O no me gusta mucho la idea. Porque esa idea es europea amigos. Esa idea es. Es europea. Entonces este. Aplicarlo en Latinoamérica. No sé si sea. Bueno. Porque. Bueno. O sea. También. En fin. Ahí está. Luego ya se nos pasó. Bueno. Lo que me refiero es que. No. O sea. Por ejemplo. Que pasa si te roban. Como que. Los. Las camas. Me imagino que. Que tú las pagas. O el seguro las paga. Pero no sé si el seguro cubra eso. Y ahora. Por el momento. Yo creo que. Si hay como que. Refacciones. Si a lo mejor. Van a estar un poquito caras. Eh. Pero no sé. Igual no. No. Como que no me gusta mucho. Esa. Esa idea. Saben de. De ponerle. Cámaras. En vez de. En vez de. Espejos tradicionales. Igual dicen que. De noche se ve mejor. Pero no sé. No sé. Deberíamos hacer un video de. Ventajas y desventajas. De espejos tradicionales. Y espejos de cámara. Ahora. La verdad que se lo habrá que investigar un poquito. Porque. No lo sé. Saben. Siento que. No sé. Aunque no. No me atreve mucho esa idea. No. No me gusta. Y. En. 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 Cuestiones de motovir. De tabladovi. Freno de motovir. Eh. Pues la verdad. Creo que sigue siendo lo mismo. Y también este. Otra cosa que como que. Lagazo. Lagazo. Ahí me está. Con volante. Pero con láser. Lagazo. Pero con volante. Ya se me colgó el cuadro. Ni idea de que. Es que traigo el Spotify. Abierto amigos. Está escuchando aquí. Música. Y no sé por qué no se puede escuchar música. Bueno. Más bien. Porque no graba la música. Yo me imagino. Que por el copybite. Pero por lo menos yo. Se ando. Feliz con. Con mi música. Jajaja. Ehm. Bueno. Ustedes disculpen. Ese lagazo. Que me está dando. Voy a tener que cerrar. Algunas ventanas. Pero. Ahorita. Ehm. Ya está. Volvemos a la normalidad. Amigos. Yo creo que si me va a dar. Glippa amigos. No. No. Yo no quiero que. Que me dé. Glippa. Porque. Porque no amigos. Pero bueno. Este. Les decía que. Ehm. No me gusta. Como que. Las versiones. Euro 5. Euro 6. Y que. Quien sabe. Que tanta cosa. Y o sea. Yo también. Como que. A mi. Me gusta. Ser ambientalista. Me gusta. La idea. De platar. Arbolitos. Cuidar del medio ambiente. Y todo. Pero con las fábricas. De los autobuses. Obviamente. Utilizan plástico. Obviamente. Utilizan. Petróleo. Este. Luz. Energía. Este. Ya se velo. Totalmente. Electricos. Algún día. Tampoco me atrae mucho. Tampoco es algo que me guste. Tampoco es algo que. Que me atraiga. O sea. Y no sé si vieron la imagen de Tesla amigos. Que. Que puso a Tesla bus. Y se veía muy futurístico. Y. Y yo la verdad. No. No amigos. Lo que no es mi estilo. Yo prefiero. Un estilo así. Más chacalón. Más bellacoso. Más así. Más como. Un dinautímpico. Dinavante. Marco Polo que 5. Hasta 6 amigos. En México. Creo que no hay muchos que se dicen. Nomás hay uno que otro. Este. Hasta Marco Polo G7. También. Hasta el G8. El V8. Y 6. Y 6S. Y 5 Efficient. O sea. Hasta eso está muy bien. Por hacer. Un modelo así. Tipo. Tesla bus. No. No apoyo la idea. Pero bueno amigos. Aquí. Y vamos con el viajecito. Espero que lo hayan disfrutado. En el asiento del. Copiloto. Y pues nada. Como siempre les digo. No olvides darle like. Suscribirte si eres nuevo. Y compartir. Ustedes bajen aquí. Ustedes bajen aquí. Y國. Amigos. Y. Y.